SEGUIMOS CON LAS REVISIONES DE ROSTROS DE PEZ 2014 DEMO REVISIÓN NÚMERO 2 Y bueno, con la selección de Italia en esta oportunidad Partimos con Buffon, Gianluigi, el que fuera, otro era el mejor porteo del mundo Y bueno, uno está entre los 5 primeros, creo O los 5 mejores Y tenemos a Buffon, Barzakli Estas son las revisiones de las plantillas titulares de estos equipos de El Demo de Pro Brucho Soccer 2014 A petición de un querido amigo y suscriptor Que nos pidió que mostráramos los rostros de estos nuevos personajes con Fox & G Y bueno, bastante mejor Mucho mejor los detalles, las texturas se nota Que son mucho más grandes Mucho más detallados todos los rostros De nuestros queridos jugadores Nos va a dar harto tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo para Pasar frente al pez Mucho más detalle, ahí está Disiclio En lo que son las texturas, en lo que son las animaciones Esos detalles ahí, la cicatriz sobre la ceja de Pirlo Muy bien, muy bien Rosy Este, bravo Muy buen jugador ese Y también muy, muy buenos los detalles Montolimbo Bueno, lamentablemente no podemos revisar todas las caras Pues no reservas Habría que empezar a hacer cambios Ese tipo de cosas que retrasaría un poquito más esto Pero les vamos a mostrar nomás los titulares De más que van a ver varios Varios cracks que se nos quedaron afuera en estas selecciones En los mismos equipos Y aquí a Rindy Hemos revisado las selecciones Creo que esta es la penúltima o última Que nos queda por revisar de este demo Y continuamos con los equipos Ahí está el animal El Nene Balotelli Terminando con la plantilla titular de Italia Los Azurres Bueno, invitados amigos A un próximo video De esta revisión En el que de los equipos nos queda Portugal nada más Y seguimos con los equipos Bien Que estén bien Nos vemos Chau chau